Georgia considera derrogar el voto ausente en proyecto de ley electoral Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal Te pedimos que participes en la caja de comentarios También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump Sin más demoras, comenzamos El Senado de Georgia considera derrogar el voto ausente sin excusas en un amplio proyecto de ley electoral El legislador republicano de Georgia está presionando para reprimir los derechos del voto el lunes Posiblemente aprobando un amplio proyecto de ley electoral que, entre otras cosas, derogaría el voto en ausencia sin excusas Según la SB241, los votantes deberían tener 65 años o más Estar ausentes de su recinto Observar un día festivo religioso Estar obligados a brindar atención constante a alguien con una discapacidad física O trabajar para la protección de la salud, la vida o la seguridad del público durante todo el tiempo que las urnas estén abiertas O ser un votante militar en el extranjero para calificar para una boleta de voto ausente El proyecto de ley tiene como objetivo deshacer una ley del 2005 Respaldada por los republicanos que permite el voto en ausencia sin excusas El proyecto de ley se produce cuando Georgia se ha convertido en la zona cero de los cambios En la ley electoral a raíz de las elecciones de 2020 Republicanos en el estado citando acusaciones infundadas de fraude electoral Promovidas por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump Y otros funcionarios republicanos Se ha movido para revertir el acceso a la votación por correo y la votación anticipada Se espera que la legislación sea aprobada por el Senado liderado por el Partido Republicano el lunes En una sesión de una hora Que también incluirá un debate final y votaciones sobre al menos otros 11 proyectos de ley relacionados con las elecciones Una vez aprobados El proyecto de ley pasaría a la Cámara de Representantes de Georgia Donde se espera que se apruebe la próxima semana En todo el país la legislación estatal controlada por los republicanos Se basan en las falsedades electorales para montar cambios agresivos en las reglas de votación Hasta el 19 de febrero los legisladores de más de 40 estados Habían preparado más de 250 proyectos de ley que incluían restricciones a la votación Según un recuento del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York De tendencia liberal Se está siguiendo los proyectos de ley El líder de la mayoría republicana en el Senado de Georgia Mike Dugan El patrocinador principal del proyecto de ley Dijo al presentar la legislación en febrero Que era necesario limitar el voto ausente para reducir los costos de procesamiento de las boletas Aliviar el estrés en los trabajadores electorales locales Y aumentar la certeza de que se cuentan las papeletas de los votantes ausentes Todo lo que estamos tratando de hacer aquí es asegurarnos de que podamos pagarlo Las oficinas pueden administrarlo y los votantes estén seguros de que sus votos realmente se cuentan Dijo Douglas El presidente del Senado, Bush Miller También republicano, dijo a CNN Que la legislación tiene como objetivo aumentar la confianza en el sistema electoral del estado de Fitch Después de las elecciones del 2020 Quiero que cada voto legal sea contado de manera oportuna y precisa Y quiero un mejor acceso para todos los votantes Incluso aquellos de nosotros que nunca alegamos que las elecciones fueron robadas Reconocemos que el electorado ha perdido la confianza en la legitimidad del sistema Debemos trabajar para recuperar eso, dijo Miller En un comunicado por correo electrónico a CNN El proyecto de ley también crea requisitos de identificación para solicitar una boleta de votos ausentes Requiriendo que cualquier persona que no tenga una identificación estatal o una licencia de conducir estatal Presente una copia de una forma de identificación aprobada cuando solicite su boleta de votos ausentes Así como cuando presente su boleta de votos ausentes El proyecto de ley también establecería y mantendría una línea directa para votantes En la oficina del fiscal del estado para quejas y acusaciones de intimidación de votantes Y actividades electorales y legales Requeriría que Georgia participe en un sistema de registro de votantes de varios estados Para verificar la legitimidad de los votantes Limitar el uso de lugares de votación móviles Requerir un orden judicial para extender el horario de votación Y otorgaría a la legislatura autoridad para bloquear temporalmente cualquier cambio de emergencia En las reglas de votación Entre una serie de cambios en las leyes electorales Los legisladores demócratas de Georgia han anunciado la legislación como una reacción violenta A la participación récord en las elecciones de 2020 Y las elecciones de enero que hicieron que el estado se pusiera azul Con el presidente Joe Biden convirtiéndose en el primer demócrata En ganar las elecciones presidenciales en el estado de Pittsburgh en casi tres décadas Los votantes de Georgia también eligieron a los demócratas para el senado en las elecciones de enero Ellos, los republicanos, aprobaron esta ley No la usaron Los demócratas lo hicieron El partido republicano perdió Y por eso ahora quieren cambiar las leyes Dijo la presidenta del caosco demócrata La senadora Gloria Butler A CNN Los activistas por el derecho al voto Dicen que el proyecto de ley crearía barreras adicionales Que restringiría la libertad de voto Y al mismo tiempo que continúa las acusaciones infundadas de fraude electoral de los funcionarios republicanos Es una lucha de doble filo en la que estamos ahora Rechazar esta designación que es extremadamente peligrosa Y al frente de la votación para asegurarnos de que estos proyectos de ley regresivos no estén codificados como ley Dijo Poi Winichako, abogado de planta para el fondo de acción SPLC La semana pasada la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la HR1 También conocida como la Ley para el Pueblo Un proyecto de ley del gobierno de ética y electoral de gran alcance Destinado a contrarrestar los esfuerzos republicanos a nivel estatal Para restringir el acceso al voto La legislación prohibiría a los estados restringir la capacidad de votar por correo Y entre otras disposiciones Exigiría que los estados utilicen comisiones independientes de redistribución de distrito Para atraer límites de distritos electorales El domingo Biden firmó una orden ejecutiva que amplía el acceso al voto Y ordena a los jefes de todas las agencias federales Que presenten propuestas para sus respectivas agencias Para promover el registro y la participación de votantes dentro de 200 días Mientras ayuda a los estados en el registro de votación bajo la ley nacional de registro de votantes Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!